Hola, muy buenas. Bueno, pues nada, ya se confirma que nos quedamos con el marroncito del despilfarro que se realizó con las autopistas de... esta es la radial... estas autopistas de viaje. El Ministerio de Fomento y el de Hacienda, conjuntamente de la mano, han hecho una propuesta a los bancos acreedores, diciéndoles que se hacen cargo del 50% de la deuda que las empresas que realizaron las obras y... o sea, las autopistas mantienen con ellos. Es decir, que una vez más nos comemos el marrón del 50%, por lo menos del marrón de otro negocio ruinoso. Ya pusimos la pasta en su momento para sostener ese negocio inviable y ahora volvemos a poner dinero para sufragar la ruina en la que se encuentra dicho negocio. En fin, esto, por cierto, hay que tener en cuenta que se... hay que recordar que se llevó a cabo en la época del Milagro Aznar, en la primera legislatura del Milagro Aznar, la primera legislatura que basó toda esta riqueza que se acumulaba en la especulación y que al mando del Ministerio de Fomento estaba Álvarez Cascos, aunque él ya no se acuerde, porque últimamente estamos viendo que los políticos que están enmerdados en alguna cosa han perdido la memoria. Bueno, pues el ministro que estaba al frente del Ministerio de Fomento en aquel momento era Álvarez Cascos. Y la actual ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo en junio del año pasado precisamente que el acabar, o sea, el solucionar el tema de las autopistas jamás supondría un desembolso de dinero público, es decir, de dinero de todos. Bueno, pues una vez más nos han tomado el pelo, señoras y señores, porque como estamos viendo nos va a costar, ya nos costó y nos va a costar otra vez. Y digo yo, nadie va a pedir responsabilidad a los políticos que bajo su... cuyo auspicio se llevó a cabo este despilfarro, o sucederá como ha sucedido con los que han permitido o han fomentado que se hicieran los aeropuertos sin aviones, o las grandes megaconstrucciones, o serán los mismos. Pero bueno, habrá que pedirle responsabilidades, digo yo. Habrá que investigar también si alguna de estas autopistas no las ha diseñado Calatrava. Y también tendremos que ver si una vez que estas autopistas se nacionalicen, además tendremos que volver a pagar o tendremos que seguir pagando el peaje, que ya sería el descojono. Bueno, vamos a hablar ahora con un señor, con el portavoz de un movimiento ciudadano que se llama Autopistibus, y que tiene algunas ideas que ahora nos va a contar. Hola, muy buenas, ¿qué es lo que ustedes proponen? Hola, pues nosotros lo que proponemos es que estas autopistas se utilicen para el disfrute del pueblo. Ya, ¿y de qué manera? Pues no sé, yendo a 220 por hora, ven lo mismo pa' un lado que pa' otro, adelantando pa' la derecha, esas cosas que no nos dejan hacer nunca los que coartan la libertad del pueblo. Pero ¿cómo la libertad del pueblo? Es que eso es muy peligroso, caballero. Es que eso se prohíbe precisamente porque hay muchísimos accidentes y porque es una locura. ¿No se puede hacer eso en la carretera? Ya, pues la verdad es que tiene usted razón, no es una estupidez así bien pensado, la verdad. Pues nada, pues nos disolveremos como movimiento ciudadano porque tiene usted razón. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de hacer cosas, pero que no me da la cabeza. O sea, que no, que se ve que no, que no me da. Ya, bueno, pues nada, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, le agradecemos mucho que se disuelvan ustedes. Y a mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero para ello quisiera despedirme. No sin antes recordar que lo del algarrobico me parece una absoluta vergüenza. Y también recordarles a todos ustedes que a partir de hoy, ya de ahora mismo, se abre el plazo. No el plazo, sino que ya pueden ustedes, si lo desean, mandarme los regalos de Navidad. Las mismas cestas que botellas de vino, cualesquiera.